Va y le presenta al dulce, al portugués, sigue Cauterucho, sigue Cauterucho, desgastándose demasiado, busca lateral, el referee guatemalteco indica que la pelota le pertenece al cuadro español. Y luego Pepe, ¿qué hizo Pepe? ¡Una verdadera vergoña, doctor! ¿Qué es esto? O sea, la saca de manos y luego la remata de cabeza, ¿qué es esto? Pepe le gustaría jugar de central de San Lorenzo en estos momentos, diciendo, imagínate lo que yo estaría armando si no fuera con el número 3 del otro lado. ¡Caray! Pero aparte pidió perdón a Iván y le dan la mano, es para meter una cachetada, ¿no? Indigno de un equipo como el Madrid, esa jugada, y luego, o sea, cualquier cosa, una barbaridad lo de Pepe, una barbaridad. Ya no patea, pero bueno, ¿ahora qué está haciendo? Pepe, y está a un lado, sigue, se ofuscó, se ofuscó, doctor. Ahora ya parece que retomó el camino. La deja con Marcelo, la recepción, pero es algo que Lusitano le debe estar pasando por la cabeza. Veamos si puede lucirse, llega Cristiano, aquí podría ser. Cristiano tenía Benzema, la toca. Busca en la pared, aquí está Cristiano, no le dio, no le dio. ¿Quién es? Revísale el número y la placa. No, este no es Cristiano, doctor, nos dieron la cara. ¿Cómo que no le da? Viene medio... ¿Cómo que? ¿Qué? Forcejeando con Mercier y dice, aquí voy a arrematar como pueda. Sí, 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 realmente, este, poco, poco aseado el gesto de mi compadre. No estamos acostumbrados, ¿sabes? Pepe Barriba termina sacándola, fue midiendo el portugués y se sabía que le iba a ganar él. Cristiano, tendrán que sostener el contragolpe Karim Benzema. Llega el hombre de origen argelino tocando para Gareth Bale. Ya llegaron tres al segundo palo, atención con esta. ¡Está Cristiano! La hace de Rabona, mira, mira el hierro. Y mira que Arlete dice, hostia, tío. No, este es italiano. ¡Mamma mía, doctor García! La iba a hacer de Rabona. Bueno, la hizo de Rabona. Pero me parece que Ancelotti como que quedó diciendo, ¿y este qué está haciendo? Y Hierro, por lo poco, siente que los fluidos se le salen por las orejas que las tiene grandes. Fernandito Hierro, que tiene orejas grandes, lo festejó como un squinkle en un parque de diversiones. Y Castleto diciendo, ¿y este qué está inventando? Pero bueno, el 3-0 da para esto y para más. ¡Oye, carambolas! Iba a ser uno de los mejores goles de Cristiano. Sí, sí. Simplemente por lo que intentó. Sí, sí. Sí, porque aquí lo complicado... Porque si le pega de bien normal primera, seguramente está el cuarto. Pero dijo, voy de lujo. Va a esto. El primero hay que imaginarlo. Y luego medianamente contactar la pelota. Porque por ahí lo hace cualquier otro y no le atira ni siquiera el balón. ¡Caray! O está en el hospital con los ligamentos destrozados. Con una trenza, ¿sí? Sí, señor. De Rabona, de primera, la iba a hacer así. A bote pronto. Sí, sí, sí. Cualquier cantidad de complejidad. Sí, sí. Dios santo. Ahí está Montseo Muñoz. La última vez que narramos a... A Layun metió cuatro goles. Sí, sí, sí. O sea, realmente yo no sé por qué no le dieron una comisión ahora que juega en el Watford. Nos tocaba, ¿no? O que tramitamos los partidos del Watford para que siga metiendo goles, doctor. Podría ser. Ahora va a debutar de local este fin de semana. ¿Cuántos debuts tiene uno? Sí, sí, sí. En el amistoso, en el local, en el visita. En el entrenamiento. O sea, cualquier cosa. Ya debutó, ya se acabó. O sea, ya no empecemos a sacarle más. Una mala con Auche para el Cholá Gemelín. Sí, señor. La buena es que juega bien. La mala es que si sigue jugando bien, el próximo año juega en el América. Pues que le hagan una cláusula ahí no importante de rescisión porque sí, puede ser. Todo puede pasar en el fútbol mexicano y con el América. Ahora, siento un poco, percibo un poco de envidia al campeón, cuestionando al campeón. ¿A los Cholos o de Santos? No, no, no. Y saca el varo y de pronto dice, pues quiero a todos. Punto de final, ¿no? El América está ejerciendo de América. Punto de final. De poderoso. Bien. De milloneta. Dijo, hay que agradecer a Matosas que está vendiendo. Así un día a comprar. No, hay que agradecer el presupuesto que tiene. Desde hace rato, así un día a comprar un petardo de la Real Sociedad. Este es de Nantes, esto, ¿no? Compra al menudo y al mayorego. Lo que sea, lo que sea. Tráete al que sea. Otro robo. Quiero a Saritama, tráete a Fantic, tráete al que caiga. 14 y contando prácticamente. Primera parte, cero para Tijuana, cero para el América. Luis García falla un penal con América. No puede ser. Sí, sí, ahora siento un poco de... De envidia también, ¿no? No, no, de violencia a la producción. Dime, ¿qué caramadres tiene que ver? No, doctor. El América contra putas. ¿No? ¿De qué me estás hablando? No, no, bueno. No, es para recordar. No, no, reto a la producción a puñetazos. Ahora que regresa México, me voy a meter a su salita de juntas y voy a ganar a cachetazos a todos. Ridículos. Es que nosotros no transmitimos ese partido, doctor, que quiere. Tenemos que sacarlo del stock. Y la otra es, ¿qué tal si tiene una jugada Pellerano o el propio Benedetto? Ellos jugaron, o Aguilar, que jugaron todos con el cholaje. Podría sucederlo que usted contra Pumas, ¿no? Quiero entender que va por ahí. Esperemos que sí sea, ¿no? Ahora, qué mal le pegó, ¿eh? Dicho sea de paso. Porque usted está tratando de evadir la realidad. Qué espantoso, como. Le pagué regachos esto. Queríamos ver tu falla. Estuvo cerca y nos comentaba, aquí nace y empieza Latinoamérica. Sí, sí, realmente agradecerle, por supuesto, a Antonio Rodríguez, ¿no? La jefe de prensa del equipo de Solos. Me parece que nos tratan casi, casi como si fuéramos los dueños. Ánima si lo fuéramos. Pero realmente el trato es maravilloso. Nos dio un pequeño paseo. Nos llevó a Puerto Nuevo con las langostas. Agradecerle, por supuesto, al buen Toño. Y lo reitero, después de Ciudad Satélite, el mejor sitio del mundo mundial es Tijuana. Punto y final. A ver, ese es un mensaje también del doctor. Subliminal para los demás jefes de prensa. Ojalá nos traten mejor. No, porque el de aquí nos trata como Dios. Los demás nos tratan como basura. No los hablan siquiera. Hay unos que no nos dejan casi ni entrar al estadio. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que ha ido cosechando el nefasto del doctor con sus críticas y sus tristez comentarios. Amargura y demás. Este malechismo que tiene el doctor. Pero bueno, mientras tanto, Oribe Peralta. Yo no me quejo, yo estoy bien. También Jorge Campos está. No es cierto. A este desgraciado lo tratan revir en todos lados. No entiendo por qué. Porque no le entienden. Porque si le entendieran, no lo dejan pasar ni a México. Porque este no vive aquí. Del América va a tomar la pelota y seguramente marca. Adentro. Oribe Peralta contra Cirilo Saucedo. ¿Cómo ves a Cirilo Jorjito contra Oribe? Muy bien. Es difícil parar penales, fíjate. No me digas. Vaya, hemos encontrado el hilo negro. Oribe Peralta contra Cirilo Saucedo. Tiene chante. Aquí está Oribe, mete el resoplido. Oribe. Notable, sobresaliente Cirilo Saucedo termina tapando. Se lanza Saucedo, mano izquierda y saca una bola impresionante. Cómo lo saló Melina, ¿eh? Cómo saló Melina Oribe Peralta dijo gol seguro. ¿Y qué dije yo? Tú no dijiste nada. Escucha lo que dije. Era muy complicado. Era muy complicado, pero... Meter penales. No, pero... No, Cirilo hace una gran atajada. Sí, es cierto que tampoco el disparo va tan esquinado, pero... No, no, no. Bajado ángulo. No, que bajado ángulo. No, que bajado ángulo. Sobresaliente Cirilo. Otra vez y ya estirando penales. Está clarísimo que la producción se ha metido realmente en Honduras, ¿no? Le declaro la guerra a la producción de Futa Azteca Deportes. No, ya sabía algo la producción, ¿no? Sabía que podía haber un penal fallado y aquí lo tenemos, doctor. Es una producción adelantada. No, pero, ¿sabes? Y aparte, en perjuicio de mí mismo, dirán, en mi pueblo, es que por lo menos aquí Cirilo la atajó, ¿no? En la mía, la mandea, ¿no? ¿Qué te digo? A filosofía y letra. Pero está bien, doctor. Usted no estaba para hacer figura a nadie. Ahí está el ángulo, dice, de Campos. La pelota no va tan esquinada, ¿no? Pero... Solo es un fierraso. Hay porteros que se tiran para el otro lado. Y dices que bien le pegó, ¿no? Qué buena definición. ¿Cómo la movió? ¿Qué es cómo lo movió? ¡Grande Cirilo! Esa la cancha, ¿no? Se cansó de dar patadas. Se cansó de caerse. Jugó muy bien, ¿no? No, jugó bien. Con la pelota bien y si la pelota agarró patadas, al que se movió. Pero hace un buen juego, gente. Los generales arroyo. Seis que quieren. El centro va flojito al primer poste. Caray, el cobro, ¿eh? Nada más, mira cómo me quedó aquel limón. Ahí espera. No, está agrio. Agrio, limón. No se puede, doctor. Se violentó. Le está diciendo, no pasa nada. Es un tiro de esquina. La siguiente jugada es la importante, ¿no? No. En América sigue empujando. Si bien es cierto, ya no es tan claro. Pero cualquier centro que provenga de izquierda o derecha, acaba teniendo remate de América. Y aquí está Jorjito Campos. Detiene un penal contra el equipo de Cruz Azul. Esto tuvo que haber sido invalidado. No, no, doctor. El tipo casi está en el punto penal. ¿No? Tremendo. ¿Por qué me hablas? Ya por eso, de tanta pena que le da, ya mejor se fue al baño. No quiere saber nada. Jorjito Campos se adelantó cuatro pasos. Tremendo. Adomaitis fue el cobrador. Empató, gana, doctor. Muy bien. USA. Estamos en la otra ronda. Y cuídense. ¿Este? Yo estoy con... Ah, ¿también? Por supuesto. Yo estoy con el Jorjito. I love you. No, no, no. Después de escuchar el himno, nos emocionamos con el doctor. Bésame la boca, guíme aquí sin demanda. No, 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 no. No se lo des, era broma. Era broma. Qué asco. Sí, les pido que se contengan, por favor. El partido todavía no ha terminado. Eso de estar lejos de los afectos empieza a doler, ¿no? Yo, 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 yo acepto unos besos de cualquiera. En fin. Ya me habías apoyado, ya me apoyas. ¿En qué estamos? Donda Marcos. Y ahora vesle. Estamos en Brasil, sí. Ya lo sé, doctor. Lo que pasa en Brasil se queda acá diciendo, doctor. Bueno, pues, hagan lo que quieran. Tranquilo, no hay que resigar. 2-1 Portugal, doctor García. Ya estamos en el mundial. Estados Unidos está calificado. Obrigado. Thank you. Thank you. Cristiano, Cristiano le da la calificación al equipo de Estados Unidos. Ahí está, 2-1. Y los demás dicen, ¿quién va ganando? ¿Boston? Contra los orioles de Baltimore. ¿De qué están hablando? ¿De qué 2-1? ¿Cuál, doctor? Juegos infinita, rey. La reina observa y les dice, ¿qué hora la cruz en Nueva York? Bueno, en fin. Ahí está la princesa. La estatua de la libertad la vi un poco demacrada en este instante. Sí, sí, sí. Sin brazos, sin coronas, ni nada. Da barcos. Patada voladora de Daniel San en Huntington Beach por parte de González. Prolongaba Jones. ¿A quién se parecen ahora los estadounidenses que andan festejando goles en otras canchas? ¿Cómo dan vueltas la vida? No lo puedo creer. Ya festejamos goles de Cristiano.